Aunque su olor nauseabundo es bastante penetrante al acercarnos a ella, su extraña forma, su gran tamaño y su coloración en especial, es lo que más nos atrae de ella y hace contemplarla una y otra vez. La reflice Arnoldii, es una planta endémica de los bosques húmedos de Indonesia y las selvas del sudeste asiático, especialmente de Sumatra y Borneo. Fue descubierta en Sumatra, en 1818 por Thomas Stamford Raffles, y desde entonces fue conocida como la flor más grande del mundo, o la flor cadáver, por el penetrante olor que esparce para atraer sus polinizadores. Sus flores pueden alcanzar un metro de diámetro y pueden llegar a pesar hasta 11 kilogramos, por lo cual, se les considera como una de las flores más grandes del mundo, algo que las hace muy atractiva para los turistas y amantes de la biología. Las flores de color rojizo o anaranjado, en forma de 5 lóbulos que permanecen abiertas entre 5 y 7 días, solo suelen florecer cada 5 o más años. Estas, desprenden un fuerte olor fétido, similar al de la carne podrida, para imitar el olor de un animal muerto, y así atraer la atención de las moscas carroñeras, que son los insectos que la polinizan, haciéndola, más increíble e interesante. Sin embargo, esta icónica planta se encuentra en peligro crítico de extinción. Estudios recientes han alertado a la comunidad conservacionista sobre el riesgo que corren la mayoría de las especies de refliche en sus hábitats naturales. La devastación de su hábitat, por la deforestación, las dificultades para su estudio y las dificultades para su reproducción fuera de los bosques del sudeste asiático, han complicado su conservación, arrojándola al borde de la extinción.